primer pokémon de ruta que es un esta mierda tío y esta mierda primer pokémon de ruta de la oficina safari de la mierda esta un cacascar claro que sí al 15 con dos cojones me ha escuchado me ha escuchado de hecho vétete dentro vétete dentro que si no me da un lodo me ha escuchado me ha caído el lodo muy buenas a todos qué tal estáis y bienvenidos un día de más a mi canal yo soy chico que está feliz y bienvenidos al capítulo 37 de pokémon y algo dando lo que y bueno vamos a continuar con este rando lo que estremo hoy vamos a ir a la otra parte de la zona safari a ver que nos lo encontramos no intentaremos subir a estos a poquito de este y bueno tenemos ahí a brujo que es lo que vamos a jugar ahora no ponemos aquí a brujo ponemos a caballito porque claro hay que subir no vamos allá vamos a ir hacia abajo ahora vamos a ir hacia arriba vamos a ir por aquí y ahora como ya hemos ido hacia abajo ahora vamos a ir hacia arriba y está esta ruta pues ya ya la hemos hecho la cuban cantilados de la parte de abajo a la parte de arriba esa es la misma y ahora en la misma ruta no rato 47 si es la misma ruta así que no capturamos de momento uno más uno son dos pero con nuestra fuerza nosotros valemos mucho más nosotros somos dos fuertes serie esto me recuerda a la serie esa de uno más uno son siete quién me lo iba a decir la feira y hudford ostias escúchame tengo que cambiar a caballito caballito de bar fuera vamos a coger bueno no sé tío igual sí igual sí igual sí a nivel pincitas cambio y aquí vamos a usar picoteo con clefeiris por ejemplo ahí está ahí está vale vamos a cambiar a iron head y aquí vamos a darle picoteo también a hudford no lo ha matado vale ha estado gazaneando tiene la habilidad esa de hago lo que me salen los huevos no lo ha matado golpe roca y picoteo listo el orden cálculo tú no eres una persona normal corriente y mira que a la primera vista parecía lo más normal tu increíble fuerza sin el calculable aquí no hay nada no mira a ver la cascada es para coger objetos pero claro no tengo cascada bueno se puede coger por aquí ostia pues mira sí miel que esto es para ponerlo para que salga en pokemon quiero recordar no a ver atrae pokemon salvajes y se usa en zonas de hierba alta cuevas o o árboles especial me la sube totalmente vamos en la orta 47 ya hemos capturado el poke mira 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 por aquí se puede usar surge no 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 esto es un puente y protegeré a mi amada llegando hasta el cielo si es necesario descenderé las altrañas de la tierra para proteger a mi amada dribbling rápidas 22 género no es valen no 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 sino es ¡FURIA! ¡Ostias! ¡Es un crítico! ¡A ver! Yo seguiría con estos, ¿eh? Vamos a hacer un ataque con buena baza y un picoteo. Bien, está muy por encima de ahí. ¡Fantástico! Espero que tú también puedas encontrar a alguien formidable. Muchas gracias por facilitarme con un combate memorable. Te deseo un buen viaje. ¡Gracias! No son cuarenta ocho, ¿eh? Al norte de San Sofari. ¡Primer Pokémon de ruta que es un...! ¡Esta mierda, tío! ¡¿Y esta mierda?! Un surf. Mismo nivel. Creo que dos niveles más altos y encima lo mato. Hay que le den por culo al Whittle. A ver, el Beedrill igual no había estado mal, ¿no? Pero bueno... ¡Un Hirachi! ¡Podrías haber aparecido tú antes! ¡Sin vergüenza! ¡No! ¡No lo mates! ¡Acuéstate. ¡Ah! ¡Menos mal! ¡Huyo! ¡Vámonos! ¿Cómo que no puede escapar? ¡Claro que sí! ¡¿Cómo que no?! ¡Huye! ¡Huye, huye, huye, huye! ¡Ahí está! ¿Me llega a derrotar a un hippy? el pokemon por esa cosa me liberas tu mira esto es para un ataque de tipo veneno vamos a ver si algún pokemon le puede resultar bien vamos a ver aquí no aquí tampoco aquí tampoco aquí tampoco mira aquí si mira en vídeo con villagudo le podemos poner objeto quitar y le ponemos el objeto de la flecha venenosa con el fogonazo y el colmillo agudo pues se lo vamos a poner el caballito pero por ejemplo no se puede hacer retroceder al toque así que que por cierto recordemos que colmillo un caballito es de más de tipo ataque especial así que un sur de hojas está bien bueno vamos allá un garchomp un garchomp no me fío ah ah ¡Más chiqui! ¿Truco? ¿Qué ataques son esos para un garcho? ¡Aquí está! Zona Safari. Cuando uno viene aquí, la estrena es impresión de estar en un festival de algún país muy lejano. Anda, ¿vienes a comprarme algo? Espera un momento, que lo tengo todo pasado arriba. ¿Qué puedo ayudarte? No me puedes ayudar en nada porque... No sé qué Pokémon es más rápido, no sé qué Pokémon es bicho. Y, o caso mal, es muy pocas cuevas las que os puedo atrapar. Así que, por un poque no me asultas nada. Nos dice que me va a dar bebidas. Pero yo esta mierda no la quiero. La Zona Safari es algo genial. La Zona Safari es sensacional. Con dosísimos Pokémon lugares son igual. Una canción que me he inventado. Los cantos mientras deseo por la Zona Safari. Yo no sé de muchas palabras. Es decir que hay tiempo que me lo capturas en la Zona Safari. Mucha suerte, señora. Señorita. Un centro Pokémon en la Zona Safari. Es donde se ha visto, tío. Aquí nada más. Aquí nada más, chaval. Las personas que se pasan la frecuente por un centro Pokémon son las que más quieren a los Pokémon, ¿no te parece? Sí. Cuando vas por un largo camino de montaña, a punto de caerse de cansancio y ves el tejado de un centro Pokémon, es como si miras el paraíso. ¿El paraíso Pokémon simplemente por ver eso? La Zona Safari es un lugar de lo más entretenido. He estado corriendo como un loco detrás de los Pokémon. Pero el Jigglypuff que me acompaña no le hace mucha gracia eso. Y será un gruñón. ¿Qué pasa? Lo estaba esperando. Aquí está guay. Por fin está abierta la nueva Zona Safari. Sé que te va a pillar por sorpresa, pero ¿quieres hacer la prueba de actitud para la gerente? Sí. Así me gusta. Te voy a explicar lo que va la prueba. Está chupado. Solo tienes que capturar un Geodude en la Zona Safari y venir a enseñármelo. Ya está. Con eso apruebas. Además, no es tan difícil encontrarlo. Le son la mejor suerte del mundo. Si lo llego a atrapar. Porque como es el primer Pokémon de ruta, si no es el Geodude, te aguantas. A ver, podemos atraparlo como segundo, como tercero, pero en plan, no lo uso. O sea, es un Pokémon que está ahí en el alube, como aquí dice. Todo el mundo. Sí. Tendré que usar 30 Safari Balls para capturar Pokémon. Es un verdadero Safari. Los juegos terminan cuando se te acaba la Safari Balls. Al encontrarte con un Pokémon puedes lanzarte cebo o un pegote de lodo. Con el cebo consigues que sea más difícil de que escapen. Y también es más difícil capturarlo. Con el lodo, por el contrario, son más fáciles de atrapar. Pero podréis pelar muy más fácilmente. Espero que te lo pases bien. Vale. Lo siento, pero esta máquina aún no está operativa. Parece que Baoba está preparando algo increíble con esta máquina. Parece que aunque todavía es en secreto mayor y no sabemos nada de nada. No sé para qué sirve la máquina. Si alguien me lo dice en los comentarios, a lo mejor es algo de un... Conexiones de Nintendo o algo de eso, ¿no? Aquí nos encargamos del envío de las siguientes zonas Safari. Uy, no. Eso será dentro de tiempo. Estamos preparando todo, pero espera un poco más, por favor. ¿Esto qué es? ¿Que no estamos abiertos? ¿Esto que es algún tipo de juego o conexión también? ¡Venga! ¡Venga! Vamos a ver si podemos atrapar a un Pokémon. ¡Vamos ya! ¡Tarito-ti! ¡Tarirori-tari! 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 ¿No? ¡Ja, ja, ja! ¿Esto qué es? Esto es lodo, ¿no? ¡Oh, eh! ¿No hay objetos por ningún lado, tío? Nada más que hierba. ¡Madre mía, mira, mira! ¡Esa, mira! ¡Esa! ¡Mira, mira! ¡No hay ningún objeto! ¡Eeeeh! 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 ¡Quiero objetos de la zona Safari! ¡Que no hay objetos! ¡Eeeeh! 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 un campo de todos. Porque claro, todo es Rola Safari, así que no tengo opción de un pokémon por cada campo. A ver, da igual, ¿no? Lo que me haga un... Mira, nuevamente vamos a ir aquí, ¿no? Al desierto, que me hace ilusión. Aquí no hay desierto, ¿no? Bueno, simplemente hay un desierto aquí. Vamos a ir aquí, venga. Primer pokémon de ruta de la acción de Safari, de la mierda esta. Un Kakaskat, claro que sí, al 15, con dos cojones. Atrápalo, que da gusto. Si es que puede, ya. Una... Una mierda para ti. Observa atentamente. Quiero ir al Zabal, ¿no? Igual. Macho. Te danza un lodo, eh, gracias. A que te danza un lodo. Vete dentro, eh. Vete dentro. Me ha escuchado. Me ha escuchado, eh. Le he dicho, vete dentro, vete dentro, que si no, vete dentro de un lodo. Me ha escuchado. Me ha caído el lodo. No, no, no. No, no. No, no, no. ¡No, no, no! Pokémon de tipo planta. Esto es un... Un monstruo. Un monster. Bueno, pues, atrapado. Ya aquí, pues, estamos sobrando. Eh... Retirada, ¿no? Sí. Espero que te haya ido bien. Hasta la próxima. Venga, yo también te quiero. Vamos a ver el Kangaskhan ese cómo ha salido. No, en la caja de muertos no está. Compares. Está aquí. En la 1, ¿no? No, no, no. No, no. No, no. 18, 6, y... ¿qué dices? Espera, 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 espera. Ah, 14, 15, 16, 17, 18, caja 1. Aquí. Ahí, ahí, ahí. 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 Aquí lo quiero dejar, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¡No, hombre! ¡Mover! ¡Mover! ¡Ah! ¡No! El fin de semana... ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Ey! ¡Cojones! ¡Estaba vacilando! ¡Ahhh! A ver cómo ha salido 35 de ataque 18 de ataque especial Una puta mierda Porque yo tengo Pokémon mejor de 50 y tantos O sea, 5 niveles más Imagino que se pondrá por nivel 20 y tantos Y 40 y algo Y tengo a Sidra que es mejor ¿Vale? Potencia los ataques de tipo bicho en un apuro ¿Vale? Tiene corte vacío que hace 125 Desgarra al rival Desgarra al rival Y el espacio a su alrededor Suede ser crítico Esto recupera PS 60 de confusión Y 75 de foco reclando Puede bajar la defensa especial del rival Pues no sé qué hacer ¿Esto qué es? No, vale Los pokers de la caja No, quiero salir Ha salido así, así ¿Vale? Normalito Tampoco es ni muy grande Ni muy pequeño Pero está muy bajo de nivel Hostia puta De verdad En fin Vámonos los pokers Vamos A ver si podemos ir A la cueva esa Yendo a Pueblo Caoba Porque resulta Que bueno Tenemos que ir allí para entrenar Para poder seguir entrenando Si conseguimos He leído también Que por ahí se consigue el repartir experiencia Así que después nos va a venir bien Otro pokémon ¡Suscríbete! Canto helado Canto helado Canto helado Y de Proyecto helado ¿Quién de eso? Canto helado Canto helado Canto helado Crea bolas de hielo Y las lanza a gran velocidad Este movimiento siempre a primer Corrado Pero tiene muy poca potencia A ver Se adelanta a otros movimientos Y este movimiento siempre va primero A ver Agua Jet por canto helado y encima los dos van primero Y este menos potencia que este Prefiero el canto helado Sara, ¿qué quieres, Sara? Hola, aquí Sara Sabes unas cosas, pero sin un gran regalo Me lo prometí, es tuyo, sé que te va a gustar Venga por él Ruta 38 ¿Eso dónde es, tío? Espérate Pokegea Ruta 38 Espera, espera, espera Mira, mira Me sale donde está el té Ruta y el Raikou Mira, aquí Ajo 38, ¿no? 34 5 6 38 O sea que Yendo por los caos Va por aquí Habrá una tía Que nos van a dar Eso Vale Bien Nos pida de camino ¿Cómo tengo los pokés? Ah, bueno Tampoco es Vamos para allá Hago Yendo Que no Yendo Joder, he visto ataque dos veces. Es un buen ataque, pero joder, si falla de vez en cuando. Ahora que se ha subido la velocidad, vamos a poner a otro lado, a ver... Bueno, no está mal. No, 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 no... Otra vez. Ya ves tú. Dice Charmande también se ha hecho daño y no le ha quitado nada. Ya ves. Se ha hecho daño de mi abuela en patinete. No, 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 no. No, no, no. ¡No, no! Este Pokémon no me gusta tanto. ¿Por qué? Porque tiene un ataque de picoteo que me puede matar. Me lo ha matado yo, imagínate... a un Pokémon de su mismo nivel o un poquito menos. Falla. No me lo dan, pero no me dio el señor. No, no voy a ganar el chiste. Se que se ha dicho que quiero liberar el chiste de este alcalde. Los chistes son los que van a poder ganar de meta. Los chistes de este alcalde lo vengan, pero no lo han puesto. ¡Ah, qué pe hogy! ¿Eres el chiste se ha dado el otro a pára? ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ...Suscríbete al canal! ¡Unis, no aquí sells! Pero está bien. Presionado en el mundo. No lo puedo tener. Espera, espera, vamos a coger la cosa que he elegido una vez al día. Aunque no se para qué, porque no voy a comprar tantas Muguris, o sea, tantas Bokeh Bulls. Aquí está la tía, ¿no? A ver... ¡Saiter! Vale... ¿Pero dónde fue el costo de usar el botón? ¡Que diga que no puede saber qué riesgo tan alto! ¡Que diga, aquel botón que hará! ¡Que diga, ¿no? ¡Que diga! ¡Que diga, claro! Esta buena perezo está. ¡Que perezo! Tu voz esta. Lleva siempre esta. Esta no es. A ver si es esta... Sí, aquí está. ¡Piedra tueno! ¿Qué? Ah, vale. ¡Le Fable! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No y no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! 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 Teniendo un level cut de 35, teniendo los pokés al veintitantos o treinta y tantos, o sea, nivel 30, uno 34 y los demás al 22 y el 20, o sea, perdón, 25, 24 y el otro al 20, no compensa, ¿vale? Entonces es un desnivelado increíble. Voy a primero a intentar entrenar, avanzar todo lo que pueda hacia Pueblo Caoba. Si veo que me falta y necesito la medalla por cojones, tendré que levelearlo fuera de cámara o hacer un capítulo o dos de levelear y después ir a la medalla y a pasarse. Pero bueno, nos quedan cinco vidas, todavía no hemos muerto ninguna y bueno, vámonos a dejarlo por aquí. Mañana vamos a seguir con otro capítulo. Nos vemos mañana con más. Si te ha gustado, compártelo con tus amigos, suscríbete que es gratis y dan un fuerte like. Nos vemos mañana, como os he dicho. Chao, chao. Chao, chao.